Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en el canal de Pablo Fontirroy, 15 horas con 8 minutos y se van filtrando los primeros nombres del futuro gabinete comunista del presidente electo marxista Gabriel Boric. Y vamos analizando los primeros nombres que llegaron a esta humilde redacción, a esta trinchera patriota, porque se van cayendo las caretas de a poco. Hablamos del primero, el primer nombre enviado por el partido comunista Gabriel Boric, hablamos de Fernando Monsalve. ¿Quién es Fernando Monsalve? Un presidente del club deportivo Colo Colo, donde encabezó un movimiento de hinchas que levantó la bandera de recuperar el club para sus socios. Fue uno de los abogados querellantes en el caso Exalmar contra Piñera y tuvo una fallida candidatura a diputado. Ahora entienden por qué la Garra Blanca fue parte importante del frustrado o del falso, perdón, estallido social y cómo la Garra Blanca tiene que ver con los movimientos de la Municipalidad de Santiago al mando de la comunista Irás y Hasler. No, 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 no todos son coincidencias porque la abogada Janet Jara asumió la Subsecretaría de Prohibición Social en reemplazo del hoy convencional Marcos Barraza cuando él abandonó el cargo para irse al Ministerio de Desarrollo Social. en Bachelet II se integró en 1989 a las Juventudes Comunistas para derrocar a mi general Pinochet y su carrera en el partido la han llevado a integrar el Comité Central del Partido Comunista. Otro nombre que se vislumbra en un futuro ministerio-gobierno del marxista Gabriel Boric y hablamos del economista Fernando Carmona fue el coordinador programático de la campaña de Daniel Hadwell o sea que valió hongo y luego se integró al equipo de Boric donde tendió puentes con alguno de los asesores más estrechos del presidente electo se menciona que él sería el ministro de Trabajo o Economía o estaría a cargo de alguna de sus subsecretarías. ¿Qué? Él es el famoso ideólogo del sueldo mínimo de 500 lucas un capo Fernando Carmona quien seguramente nos va a llevar a todos a la ruina. Sigamos, obviamente, cómo no iba a estar ella, Bárbara Figueroa presidenta de la CUT entre el 2012 y el 2021 que apoyó el falso estallido social con sus protestas callejeras a nivel nacional obviamente, cómo no llegó ni a los chirlitos a la convención constituyente la quieren poner como ministra del trabajo. ¡Sí! ¡No! No me digas que no te he dicho porque también hablamos de un abogado de la Universidad de Chile Jaime Gajardo el hijo del expresidente del colegio de profesores un comunista de tomo y lomo fue el hombre del PC en las conversaciones de 25 constitucionalistas de todas las tendencias políticas antes del plebiscito trucho se desempeñó como fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre 2015 y 2018. ¡Urguen! A ver cómo le fue y también obviamente ella la feminista que tiene muchos cabros chicos hablamos de la diputada Camila Vallejo que integra el círculo del presidente electo y ella sería nombrada como ministra de la mujer obviamente al ser ministra de la mujer se aseguran a la futura candidata presidencial del Partido Comunista para un próximo gobierno vocera ministra de mujer y vocera de Gabriel Boric proyectada para la próxima candidata a la presidencia de la República de Chile por parte del Partido Comunista y la izquierda radical ¿Cómo la ven? Información fresquita comparta entréguela que todos sepan antes que hoy no se vayan a enojar en la moneda chica porque estamos comentándole a toda la gente quiénes son los nombres de los comunistas que van a estar destruyendo esta nación queridos amigos ya saben que mi batalla cultural no se financia con dinero de políticos fundaciones o ONG este trabajo se financia gracias al aporte voluntario de personas como ustedes que valoran mi trabajo si quieren colaborar económicamente conmigo lo pueden hacer a través de los links que están acá abajo Pago Fácil Paypal o Patreon y también están los datos de la cuenta Ruth nos vemos en un próximo video